18.000 Este ha sido, en los años que llevo en Madrid, el único instante que he parado. Mientras ese momento llenaba noticias y redes, nadie hablaba de lo que estaba denunciando justo antes. De la corrupción, de la infrafinanciación que sufrimos, de la gratuidad de la AP7, de nuestros agricultores. Entonces, me di cuenta que si paraba, aunque fuese solo un segundo, nadie hablaría de nuestros niveles. Por eso, contigo, queremos ser imparables.